Y él está dejando todo, siendo ya un super profesional, un campeón, deja todo para dedicarse a Tino en los próximos meses. Le dicen el depredador, campeón de peso ligero del Consejo Mundial de Bolseo, con nosotros, Yolanda Paeselo. La última vez que te vi, casi me sacó el alma. Y la madre. Me dijiste, piensa en lo que quieras y golpea. Y yo me fui con todo. Estaba con bola, estaba con bola. No, no estabas con bola. Tú me pusiste de ahí. Estaba casada, sí, la otra. Está bien, pero usted recordar el tiempo pasado. Cucha, sí, me acordé y dije, ya no vamos, bichis. Y casi me voy de acá. A mí me quedé sabroso, pero bueno, que no te caiga la verdad. Suave, no más, suave, no más. Yolanda, estoy feliz de tenerte como un héroe. No dudo que a la Yesenia tiene en ti a una persona que no solamente sabe moverse muy bien en el río. Yo en verdad, estoy muy contento, la verdad, porque yo decía, no, tú es mía, mía a mí. Yo lo veo, tú sabes, para pelear. Pero yo te dije, no, la verdad, estoy muy contento de poder pelear a mí, así que vamos a ganar el tonto chistoso, ¿está bien? ¿Está bien? Dilo, dilo. ¿Cómo se dice? Dilo, ¿sí? Lo que hago, lo cumplo, sí. Lo que hago, lo cumplo. Así es. A su sitio, yo, a la tarde. A ustedes, a ustedes, a los hermanos, a los brazos. ¿Pero qué tal es como venido? Eso. Dale, dale, dale. ¿Tengo una nariz? Dale. 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 Dale.